¡Muy buenas, chicuelos! En el vídeo de hoy vamos a tratar un temilla que son los fallos a la hora de dirigir modelos. Primer fallo, fundamental, no dirigir. Aunque su trabajo sea posar o esa sea su función, no son adivinos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en explicarles qué queremos exactamente. Es posible que explicándoselo y teniendo el modelo o la modelo esto claro, consigamos exactamente lo que teníamos en mente o que incluso pueda surgir alguna idea nueva. Segundo, tener una actitud un poco prepotente. Aunque seamos los fotógrafos y tengamos que dirigir la sesión, no por ello tenemos que tener una actitud prepotente y una actitud como un poco subida. Siendo amables vamos a conseguir que la sesión fluya muchísimo mejor. Sobre todo esto pasa cuando las cosas no funcionan. Por mucho que le hayamos explicado al modelo o la modelo qué es lo que queremos exactamente, hay veces que simplemente no sabemos transmitirlo o que las cosas no salen. Es posible que simplemente no seamos el equipo adecuado para esa idea. Tercero, cansar o incomodar al modelo. El tema de incomodar se puede dar por mil y un factores. Es decir, tenemos que tener cierta agilidad para ver cuándo el modelo está cansado o cuándo el modelo o la modelo esté por cualquier motivo puede estar incómodo. Cuando haya algún momento de bloqueo lo mejor es parar y descansar. Cuarto error, creer que un catálogo de poses va a ser la solución para dirigir a nuestro modelo. Personalmente veo francamente difícil ser plenamente consciente de cómo se está posando. Por mucho que tú le enseñes poses y si no somos nosotros que le estamos viendo desde fuera a quién le dirigimos le decimos, no, levanta un poquito aquí, no, baja un poquito aquí. Si no dirigimos, por mucho que le enseñemos ese catálogo no vamos a conseguir nada. Quinto, elegir al primer modelo que se ofrezca. Normalmente esto ocurre mucho en TCCD. Cuando buscamos colaboración con algún modelo, tenemos esa idea en la cabeza y nos obsesiona hacerlo lo antes posible. Realmente cometemos un error si no nos paramos a ver si realmente ese modelo pega con el tema que vamos a trabajar en la sesión. Tenemos que pararnos y pensar qué necesitamos que tenga él o la modelo en nuestra sesión. Muchas veces es mejor esperar y que llegue el modelo perfecto para tu sesión. Y el sexto error y con este término y yo creo que el más gordo que existe. Pensar que todo se corrige con Photoshop. Y esto lo aprendes sobre todo cuando aprendes a retocar ese pelito que se te va por delante, el colgante torcido, la boca un poquito más abierta. Vamos a hacer un esfuerzo por cuidar los detalles a la hora de hacer la sesión. Son dos minutitos que dedicamos a arreglarlo antes de echar la foto, pero pueden ser 20 minutos a la hora de retocar y corregir eso que nos hubiera costado dos minutitos. Y nada chicos, si tenéis cualquier propuesta que vosotros hayáis visto con vuestra experiencia que puede ser también un error a la hora de dirigir al modelo, lo podéis dejar en un comentario. No olvidéis chicos, seguirme en las redes sociales como Instagram, Twitter, con arroba Sonia Neisha y seguirme también en mi página de Facebook. Y nada chicos, os veo en el próximo. Un saludo chicuelos, chao.